Lo único es que ustedes lo trabajen, ¿verdad? Entonces, quiero saber cuánto les quedó en el costeo acumulado del proceso Z. Si no, paso al siguiente ejercicio, ¿verdad? A mí me quedó 48,374.10. Exacto. Así es, Samuel. Muy bien, David. Muy bien, Evelyn. Muchas gracias. Excelente, Giovanna. Qué bueno que hayan llegado al resultado. Si hubiera un cuarto proceso, obviamente les dan información y se va trabajando de la misma manera. Muy bien, Sheila. Gracias a los compañeros que se tomaron el tiempo de poderlo realizar y no se quedaron solo con lo que se vio en la clase. Por lo tanto, con eso estaríamos cerrando el sistema de costeo por procesos con el primer ejercicio. Yo les subí a Classroom hace unos minutos. La presentación se van a ir a la página 31, a la 27, perdón. Vamos a ver, 27. No. Ahorita les digo, se van a ir a la página, sí, 27 de la presentación, donde habla acerca de ejemplo de costeo por proceso, producción equivalente desglosada. Y esto habla acerca de una mueblería que se llama la comodidad. Necesito que lo leamos para poderlo empezar a entender, para poderlo interpretar. Y vamos a empezar a ver qué datos nos sirven. Qué datos nos sirven y para qué nos sirven. Y subrayen o marquen aquello lo cual no se les hace familiar y no se les hace conocido. Aquí es donde está la diferencia. Ayer nos decían que cierta cantidad de producto había quedado a un tanto por ciento determinado o con un tanto por ciento determinado también. Pero en esta página 27. Y en esta oportunidad nos da la producción equivalente que nos dice que con un cierto porcentaje en materia prima, con otro porcentaje en mano de obra y con otro porcentaje en gastos de fabricación. Entonces necesito de que lo lean. Les doy un par de minutos y empezamos a ver qué datos nos empiezan a servir para ir avanzando y poder ir determinando de qué manera podemos irlo resolviendo. Por favor, gracias. Si se dan cuenta, tiene tres procesos, pero tiene la peculiaridad de que el primer proceso ya está finalizado. Por lo tanto, si se dan cuenta, la información no empieza desde el proceso de corte, sino que está empezando desde el proceso de armado y posteriormente se traslada al proceso de acabado y nos da toda la gama de información que necesitamos. Bueno, posteriormente a ello, para trabajar este tipo de ejercicios, pues, se hace de primero y yo le puedo llamar como un vaciado de datos para ir solo jalando porcentajes después. Vámonos con el proceso de corte. Vean, esto no va a cambiar. Esto lo pueden ir anotando, ¿verdad? Esto no va a cambiar. Y ya después ustedes, pues, ya saben qué información y dónde colocarla, porque el mismo nombre se las indica o el mismo nombre se las dice. Por lo tanto, acá dicen que el proceso de corte, volumen en proceso al inicio no hay, como les decía, acá ya el proceso de corte ya fue finalizado. Ya fue finalizado y únicamente nos va a dar información. Lo único que tenemos es que el proceso de corte entregó al proceso de armado 70 unidades. Aquí está, miren, recibidas del departamento de corte 70 unidades. Gracias. 70 unidades. Vean. Entonces, aquí vamos avanzando. Vean. Aquí no hay nada. Gracias, compañera. Me está presentando. Ya llevaba como 5 minutos. No decían nada ustedes. O sea, Díganme el rato. Bueno, Entonces, ahorita les voy a, solo voy a admitir aquí a los compañeros. Bueno, vean pues, este es un formato bastante sencillo. Yo les recomiendo que lo vayan haciendo. Entonces, acá en este apartado, nosotros vamos a colocar todos los datos y toda la información primordial que nos da el ejemplo. Les estaba mencionando que el proceso de corte, pues ya fue terminado. Y lo único que menciona el ejemplo del proceso de corte es que trasladó 70 escritorios para el proceso de armado. Por lo tanto, es este 70. Después ya no hay nada, ¿verdad? Obviamente no estoy recibiendo nada de armado. No estoy entregando nada al almacén. No tengo nada pendiente en costo primo, en costos indirectos, en materia prima, etcétera, etcétera. Bueno, a cambio con el proceso de armado, vamos a ir proceso por proceso. Dice, en proceso al inicio hay cinco escritorios que están a un 90% de la fase de acabado. Ahí lo van a ver después. ¿Para qué nos sirve ese dato? ¿Sí? Hay información que la usamos en unas partes del problema y otras en otro. Colocadas en el proceso durante el periodo, dicen que se recibieron del... Permítame, compañeros, que aquí siguen interrumpiendo. Recibidas del departamento de corte 70 unidades, hay información que ni se utiliza, ¿verdad? Que le sirve para otros asuntos. Vean, transferencias al departamento de acabado 60 unidades. Debe determinar las unidades en proceso. Y aquí está lo bonito de este asunto. Las unidades en proceso quedan con el 80% de acabado en materia prima. Miren, con el 80% de acabado en materia prima, mano de obra a 40% y gastos de fabricación con el 60%. Aquí empieza un poco la complejidad. Si se dan cuenta, nos lo dan desglosado. Sigamos leyendo para que vayan viendo de dónde estamos sacando los datos. Se cuenta con un inventario inicial de cuatro unidades. Cuatro unidades que ya las sabíamos. Los gastos en proceso al inicio del mes fueron mano de obra 6,760 y gastos de fabricación 8,018. Los costos del mes se registraron de la siguiente forma. Materia prima, 1,187 mano de obra 7,720 y gastos de fabricación 6,225. Armado. Tenemos acá lo del proceso de acabado antes. Vean, aquí están los datos del inventario inicial. Tenemos los gastos del mes. Aquí está lo que nos dicen en el proceso de acabado y ya nos da información para finalizar el problema. Bueno, entonces nos pasamos a la parte de los datos. Volumen en proceso al inicio del mes. Armado 5 escritorios. Volumen recibido de corte. 70 escritorios que eran estos. Volumen entregado armado. No hay nada porque estoy en el proceso de armado. Voy a entregar al proceso de acabado. En este caso 60 escritorios. 60 escritorios. Aquí está. Recibidas del departamento de armado 60 escritorios o 60 unidades. Es para que vayan viendo de dónde es. Aquí está también. Transferidas al departamento de acabado 60 unidades y resulta que para este proceso se quedó pendiente con el 80 por ciento en materia prima. Miren aquí está desglosadito. Mano de obra a 40 por ciento y cuando hablo de mano de obra a 40 por ciento en qué porcentaje fue terminado. yo creo que ese tema lo dimos por cerrado ayer. Bueno, adicionalmente a eso dice que también quedó con un 60 por ciento determinado en gastos indirectos de fabricación. veamos veamos el proceso de acabado el proceso de acabado dice lo siguiente en proceso al inicio cuatro escritorios un 90 por ciento de acabado colocadas en proceso durante el periodo dice esas ya ustedes las van las vamos determinando posteriormente dice recibidas del departamento de armado 60 unidades con un costo por usted determinado ahí van a ver cómo ustedes determinan el costo anteriormente nos lo daban pero ahora nosotros lo determinamos vamos a transferir al almacén 58 unidades debe determinar las unidades en proceso y las unidades en proceso quedan con el 70 por ciento de su acabado en costo primo y si quedaron con el 70 por ciento de acabado en el costo primo a qué elementos del costo de producción me refiero materia prima y mano de obra licenciado materia prima y mano de obra y además de eso dice mientras que los gastos de fabricación quedan a un 30 por ciento de acabado y si los gastos de fabricación quedaron a un 30 por ciento de acabado en qué porcentaje fue terminado si quedaron a un 30 por ciento de acabado en qué porcentaje está terminado 70 excelente creo que ya hemos vamos comprendiendo esa parte bueno entonces cuatro en proceso al inicio recibí de armado 60 entrego al almacén 58 y me dice que materia prima con el 70 por ciento mano de obra con el 70 por ciento y gastos indirectos al 30 por ciento que es equivalente al 70 les voy a dejar unos minutos para que copien esto que copien la estructura de cómo vamos sacando los datos y después continuamos háganme un favor de una vez eso ya lo saben hacer ustedes para cada uno sigan esta estructura como está corte armado pero después saquen el inventario inicial y los costos del mes la información ya se las dé el ejercicio se recuerdan que corte ya fue finalizado solo lo hacen para armado y acabado así vamos avanzando por favor para los que se acaban de conectar estamos trabajando con la diapositiva o página 27 de la presentación que ahí está el ejercicio o ejemplo que estamos trabajando no, no hay problema compañera gracias licenciado tenemos estos datos ustedes ya sacaron los datos del inventario inicial y de los costos del mes datos que ya nos del ejercicio totalizamos ¿verdad? cada uno de ellos y ya pues vamos determinando ciertos ciertos rubros ahora nos pasamos al proceso de armado y vean el informe de la producción dice que producimos en proceso al inicio del mes 5 unidades 5 unidades bueno fase de acabado ¿verdad? aquí este dato pues yo lo coloco pero a la larga pues no lo estamos no lo estamos utilizando es para que no se confundan y les genere confusión y dice que recibimos 70 unidades de corte bueno resulta que nosotros estamos entregando al proceso de acabado 60 unidades y se recuerdan que por medio de la diferencia sabemos que son 75 menos 60 nos da 15 es decir que en proceso al final del periodo quedan 15 el segundo paso vean dice que en el costo de corte vean 5 unidades pero como pude yo determinar ese precio de esas 5 unidades vean habían 34 mil del proceso de corte 34 mil hablando del costo del proceso de corte miren las unidades recibidas de corte tienen un costo de 34 mil y sabemos de que corte entregó 70 unidades por lo tanto esos 34 mil dividido 70 escritorios nos da un costo unitario de 485 50 www.dxs gramsciucionadio.com Gracias www.dxs gramsciucionadio.com ¿Por qué ¿Por qué te corte de Storm de Voy a repetir nuevamente Nosotros sabemos de que 70 unidades valen 34 mil quetzales Entonces necesito saber cuál es el precio unitario para poderle asignar el precio a estas 5 unidades Entonces, 34 mil dividido 70 escritorios me da un costo unitario de 485 Ya teniendo el precio unitario, recuerden que esos 34 mil ya se los dan Los 5 también ya se los dan Y los 70 escritorios también ya sabemos de que son los que se transfirieron al proceso de armado Bueno, 5 por 485 y fracción nos da este total Este es el inventario inicial Aquí dice de costo del proceso al inicio del mes Me da un total de 7 mil 820 Sumo esos 2 mil 428 más 7 mil 820 Es como que en el ejercicio anterior que vieron iniciáramos desde el proceso número 2 Ahí vamos determinando un costo Un costo al inicio o un costo acumulado Sabemos de que el costo del proceso del corte eran 34 mil Definitivamente Estos son los costos incurridos en el mes Y esta es la sumatoria de los mismos Y posteriormente 10 mil más 34 mil más 32 mil 730 Nos da un gran total de acumulado Para el segundo Para el segundo proceso de 76 mil 978.57 Es así como vamos determinando Si se dan cuenta Todo lo que estamos viendo son cuestiones que ya hemos visto Que hemos visto desde materia prima Mano de obra y costos indirectos de fabricación Y que ya los vamos aplicando Por eso es que iniciamos con los elementos del costo Bueno ¿Alguna duda o alguna pregunta? Compañeros Con relación a lo que llevamos hasta este momento Que sería este apartado Hasta el costo acumulado del segundo proceso Después con ese costo acumulado nos tiene que cuadrar ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos? Bueno Vamos a darle unos minutos Para que copien esto Para que copien esto Y vamos a continuar después con la producción equivalente Vamos a ver Bueno Ahí estamos Copiemos esto por favor Y continuamos con la producción equivalente Gracias Bueno Ahora miren De lo que hablamos De la producción equivalente Nosotros vamos a transferir Obviamente 60 unidades Al departamento de acabado Pero las unidades en proceso Hay que Hay que determinarlas Y se recuerdan Que las unidades en proceso Quedaban Con un 80% Determinado En materia prima Con un 80% Determinado En materia prima Entonces Este 12 Obviamente ¿Sí? Ustedes se van A esas 15 Vean De donde sale el dato ¿Ven? A esas 15 Que quedaron en proceso Al inicio Del periodo Es la misma información Que hemos venido manejando Desde el día de ayer Solo que con una diferente estructura Si ustedes entienden Los costos O sea Lo estructural O sea Ya solo viene a ser algo Que es complemento Entonces Las 15 Que quedaron En proceso Las multiplico Por el 80% Ya sabemos Por qué Esos datos Ya los sacamos Posteriormente Vean Lo que hablábamos Que habían quedado A un 40% De mano de obra Y a un 40% De gastos de fabricación 15 Por el 60% De una vez Lo voy jalando Acabe Aquí lo anoto Para que me sea más fácil Y me da Unidades en proceso 9 Por lo tanto Voy a tener De materia prima 72 unidades De producción equivalente Y para mano de obra Y costos indirectos De fabricación 69% Ya teniendo Eso Yo ya puedo Sacar Mis costos Unitarios El inventario Inicial Se recuerdan De cuánto era ¿Verdad? Los gastos Del mes Y tenemos Ya un costo Acumulado O un total Tenemos producción Equivalente Y determinamos Costos Unitarios Y ya Determinando Los costos Unitarios Yo ya tengo El costo Unitario Total Para este Segundo Proceso ¿Alguna duda O alguna pregunta Con relación A la producción Equivalente Por favor? O el costo Unitario Si se dan cuenta Es la misma Estructura Solo debo De tomar en cuenta Qué porcentajes Son los que Debo de utilizar O en qué Porcentaje Fue finalizada El proceso O las unidades Que quedaron En proceso Y haber Determinado Los porcentajes Con anterioridad Que ya lo habíamos Hecho Y aquí nos va Dando el total Y es el mismo Que trasladamos Aquí a producción Equivalente Porque se recuerdan Que en la antigua En el primer Ejemplo Aquí hubiera sido 72 para todos Pero resulta Que en esta oportunidad No Viene desglosado Por eso es con la producción Equivalente Desglosada ¿Alguna duda O alguna pregunta? Disculpe Las unidades En proceso ¿Me puede explicar Nuevamente Cómo lo sacó? ¿Cómo? Las unidades En proceso ¿Me puede explicar Nuevamente Cómo lo sacó? Disculpe ¿Cuántas unidades Quedaron en proceso O que En el proceso De ¿Cómo se llama Este armado? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas? Están los primeros pasos ¿Cuántas quedan pendientes? Ahora le digo 60 Hay 60 que estoy trasladando Pero hay unas que quedaron pendientes ¿Cuántas son? 15 Exacto Son estas 15 En proceso Al final del periodo Entonces 15 Por punto 80 Me da 12 15 Por punto 60 Da 9 15 Por punto 60 Da 9 Y es así Y es así como Determinamos Las unidades En proceso ¿De acuerdo? Después ya solo Las totalizamos Bueno Vamos ahora Gracias Jerry Bueno Entonces les dejo Un momento aquí Para que copien esto Y ya finalizamos El segundo proceso El segundo proceso Para ver si nos cuadra Para ver si nos cuadra Con el Con lo que habíamos calculado Anteriormente ¿De acuerdo? Lick Buenas noches Lick le quería consultar Los valores de la producción equivalente Resaltados en rojo ¿Cómo los calcula? Me perdí ahí 60 más 2 es 72 60 más 9 es 69 60 más 9 es 69 Listo Gracias Bueno Gracias Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar. Ya tenemos los costos unitarios. Hacemos lo mismo que hacíamos anteriormente. vean costo en corte se recuerdan de que le asignamos un valor ¿verdad? son las 60 unidades y esas 60 unidades en corte se recuerdan que determinamos un costo de 485.73 que es este entonces las 60 que vamos a trasladar 60 por por 485 nos da este total después las de armado ya tienen otro costo miren por 576 ¿ven? y aquí totalizamos ya tenemos un costo total entre los dos procesos costo en proceso de corte se recuerdan de que habían 15 ¿sí? entonces 15 por 485.71 me da este total posteriormente tengo materia prima que se recuerdan que eran 12 de producción equivalente por 255 que es este similar a lo que hicimos anteriormente nos va dando los totales posteriormente este gran total si se dan cuenta es la sumatoria aquí ya tenemos este totalizado ¿ven? lo voy a poner en blanco si no se confunden después bueno y tenemos este ¿ven? posteriormente a ello ya puedo totalizar y me tiene que dar 76.978.57 76.978.57 y con eso estoy cuadrando ya el proceso el proceso número 2 que es el proceso de armado si se dan cuenta la estructura es muy similar donde va cambiando un poco este que a veces ya nos da una información de ciertos costos ya no tenemos que estar sacando costos promedios y demás y aparte de eso pues la producción equivalente se dieron cuenta que la fue trabajando por aparte unos elementos tenían un cierto porcentaje y otro elemento tenía otro porcentaje si se dan cuenta no es nada del otro mundo ni nada ni nada tan complicado es cuestión de que lleven orden que estén practicando porque de eso trata si no practican pues obviamente el resultado no va a ser el más el más óptimo o el más adecuado ¿alguna pregunta? compañeros con relación al segundo proceso porque si no ya nos pasamos al otro proceso ¿estamos? bueno entonces les doy unos minutos terminemos acá y ya nos pasamos al siguiente al siguiente proceso entonces para que vayan avanzando con el siguiente proceso hagan la misma estructura hagan el informe de la producción de una vez el informe de la producción de una vez del segundo del segundo proceso con la misma estructura que hicieron este proceso de armada por favor gracias gracias Gracias. 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 Vamos ahora al proceso número 3, que es el proceso de acabado. Unidades en proceso al inicio, 4. Base de acabado, 90%. Esta es información para llenar informes y demás. Dice que recibimos de armado 60 unidades. Vamos a entregar al almacén 58. Entonces, 4 y 6, 64, y entregamos 58. Es obvio que van a quedar 6 unidades en proceso. Al final, ahí se recuerdan que estas 6 son las que nos sirven para determinar la producción equivalente. Bueno, esas 4 que quedan en proceso. Costo de corte. Se recuerdan que ya estaban en proceso al inicio del mes. De una vez las costé. Se recuerdan que este costo ya lo habíamos determinado. El total 485 y el 576, que es este nuevo que determinamos. Bueno. Tengo mis totales. Posteriormente a ello. Costos al inicio del mes. Tengo mano de obra y tengo costos indirectos. Aquí está su total. Posteriormente, ya totalizo. 4,249 más 14,778 me da 19,027. Y este 63,000, ¿verdad? En este caso, nos vamos a esta parte para que ustedes vean de dónde sale lo que llevamos del costo de armado. Entonces, es este 63,000. Posteriormente tengo los costos de producción del mes. De cada uno de los elementos del costo. Totalizo. Normalmente lo trasladé para acá, ¿verdad ustedes? Para que en este caso lo pueda sumar. Y posteriormente ya sumo este 19,000 más el 63,000 de armado más 15,202. Y eso me va a dar un costo acumulado de 97,965. Y con este 97,965 debe de cuadrarme al final. Si se dan cuenta, se vuelve repetitivo. Vamos haciendo prácticamente lo mismo entre un proceso y el otro, ¿verdad? Para que no les vaya generando tanta dificultad. Bueno, entonces, con esto estaríamos terminando el paso número 2 hasta el costo acumulado. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta, compañeros? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Bueno. Excelente, José. Muy bien. Entonces, los dejo ahí unos minutos. Les estoy dando tiempo, ¿verdad? Porque, o sea, yo soy de la idea. Yo no debería ni estar proyectando algunas cosas para que ustedes las vayan trabajando. Pero yo sé que no lo hacen. Entonces, por lo menos les dejo el tiempo para que vayan copiando. Y a ustedes sabrán cómo van tomando sus apuntes. Bueno. Copiamos hasta el costo acumulado. Les doy unos minutos y pues seguimos. Nos vamos a quedar aquí por el día de hoy, en el paso número 2. Traten ustedes, ¿verdad? Lo siguiente que toca es la producción equivalente. Trabájenla ustedes y saquen el costo unitario. Mañana yo lo voy a realizar también. Y vamos terminando. Y de una vez vamos a empezar con órdenes de fabricación mañana. ¿De acuerdo? Bueno, compañeros. Les ha gustado saludarlos nuevamente. Espero que estén practicando. Ya el sábado, pues ya es el examen. Pues ya. Ya echar punta porque no nos queda de otra. Gracias. 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 Gracias.